¿A dónde de qué hablas? La aldea está tranquila Está todo en su lugar La mona canta y el marcelo Se mide con la magia El cuerpo es un reloj Un día se detiene Vayamos a tomar una cerveza que se viene La noche con sus duendes Yo estaba allí, no me contes Cuando las calles eran ríos De gente Marchando por misterios de la historia De la vida o de la muerte Si te fijas, nada cambió ¿O es el cansancio el que nos ponen La duda? ¿O es el cristal que se rompió Y ya no vemos lo que vimos? Sinceramente yo No veo movimiento Se agranda la ciudad Pero es normal Ya don Jerónimo Lo dijo en su momento Te doy mi parecer Pensa lo que vos quieras Piratas Piratas Siempre habrá Y de la T Mejor ni hablemos Son duras las caídas Yo estaba allí Yo estaba allí Yo estaba allí, no me contes Cuando las calles eran ríos De gente Marchando por misterios de la historia De la vida o de la muerte Si te fijas, nada cambió ¿O es el cansancio el que nos ponen La duda? ¿O es el cristal que se rompió Y ya no vemos lo que vimos? El día llegará De irnos muy en casa Quietita en su lugar Ella estará como si me daban Eterna como un alma Eterna como un alma Hot, becó ¡Suscríbete! Amén 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 Gracias por ver el video.